No pueden cestar, pedía otra vez la falta, es un reclamo constante de Harden, la historia de todos los juegos, Steven Adams se durmió y alzar la mano y generar mucho más a la ofensiva de su equipo, el triple de Gilchus Alexander no cae, Adams había hecho lo más difícil pero le zafaron el balón y ahora en el rompimiento rápido, House abajo de la canasta, dos puntos más para Houston y la foto dando a Steven Adams son jugadores de baja estatura Bueno, Gallinari no, que mide 6'10 pero su labor es mucho más perimetral Sí, por supuesto, Fowley cuenta, que va a meter ese balón, nadie le sale y es Steven Adams abajo de la canasta, ahora contra Dordes, contra el acrílico y consigue una canasta importante para reponerse En el segundo juego fue distinta a la historia, al momento sin triples, de ninguno de los dos lados en el partido, falla Gordon y la tabla es de Chris Paul Cruza ese balón de manera peligrosa, Shea y Gilchus Alexander le bota, el balón ha sido 9-5 el marcador Pongamos atención en la siguiente secuencia defensiva de Oklahoma, que tan cerrados juegan Gallinari y Steve Adams quien aquí toma el gancho y falla, 3 segundos defensivos, cuidando al máximo a su tirador pero tratando de evitar esas penetraciones y estando listos para presentarse en ayudas defensivas y a pesar, Fer, de que están en desventaja en este primer cuarto, el ajuste defensivo de Billy Donovan es muy evidente aquí y ahora el Thunder buscando algunas respuestas, pero la ofensiva Houston irse sin puntos es atípico, pero el reclamo debe venir por parte de Chris Paul después de cómo se faja con Rivers Mucho más jóvenes, lo defiende muy bien y no viene una buena secuencia en la que se anuncia el premio del entrenador del año y es justamente Nick Nurse, el técnico de Toronto quien recibe el reconocimiento después de que se va Kawhi Leonard, mantener experiencia al este, creo que lo recibe con todo merecimiento Sí, absolutamente, yo hubiera concedido el voto igual a Nick Nurse porque que ese equipo, el campeón de la NBA, se mantuviera igual de motivado sin Leonard premios con las circunstancias que son muy complicadas para todos, a diferencia de lo que habitualmente sucede pide la falta James Harden, que cae inclusive al piso, ese balón tocó solamente oxígeno contra la canasta, Jay Gilchus Alexander, de derecha y se encuentra con este gorro y a dormir Luggenstorm con el bloqueo a James Harden El balón abajo, hay una falta ofensiva en esa pantalla Si aprieta, si pisa el acelerador, Harden puede tener una noche histórica hoy en la burbuja Jay Gilchus Alexander con todos abiertos en el perímetro Salvodano el house esperando lo que haga James Harden Falla PJ Tucker, la jugada vio resultado pero no anduvo fino PJ Tucker con su tiro desde la esquina Lo que se desgasta Tucker defendiendo a Adams, acá en este costado, lo recupera cuando ataca porque se quedó Galinari, por un momento pensé que era violación pero están marcando absolutamente todo el contacto los oficiales y es una falta del italiano sobre Gordon tanto reclamo de pronto, surte efecto, da resultado Chris Paul frente a Harden, dos All-Star de la NBA Dort, un manotazo por un instante perdió la posición del esférico el pase para Steven Adams, el ganchito que estaba relativamente fácil para Capitán Garfio el pase para Harden, amaga con el disparo el triple de Harden no es bueno, la tabla para Steven Adams la primera vez que tiene ventaja en el marcador y la consolida para Oklahoma que sostiene esta ventaja con hilos falla Daniel House en su triple y aquí viene a la carga el Thunder Gildjus Alexander utiliza el brazo para hacerse de un poquito de más espacio Schroeder con Gildjus Alexander el triple se queda corto la tabla es de Harden nuevamente Austin Rivers por el carril izquierdo Harden solo entra y sale ese balón puchaqueando en el aro Schroeder dos puntos nada más para Harden en esta segunda mitad el alemán con una parábola altísima tapa majestuosa para evitar la canasta de el Thunder Chris Paul en la respuesta ese balón se queda corto hay una falta James Harden pero la fórmula hoy no está funcionando al 100% Rivers con el triple falla tabla para Adams Shane no se espera no circula ese balón y eso me pasa City y ahora Harden en la respuesta tapa tenga su gorro y a dormir le dice Adams a Harden y Gordon lo va a tomar en cada una de las ocasiones que se lo permita el triple y Omic Thunder y de inmediato la respuesta bueno ni siquiera habían cruzado tres jugadores de los Rockets media duela cuando Gordon ya estaba disparando y ahora Dennis Schroeder poquito más de tres minutos por delante por disputarse en este partido Harden a la ofensiva el pick and roll que periferia en fin es un sistema diseñado única y exclusivamente para estos Rockets de Houston que tienen por supuesto a James Harden hay una falta de Steven Adams que no le viene nada bien perdió el balón por un instante Chris Paul y Adams no puede encestar en una canasta fácil ahora a James Harden sin embargo hace un buen trabajo sobre él y encajonando allá en la esquina esto es fundamental para Thunder tres de diferencia y que no le viene nada a James Harden